Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica. Vamos a medir y comprobar el patillaje de un transistor PNP. Los transistores más comunes que encontraremos en las placas, en la mayoría de ellas o en el mercado, son los NPN y los PNP. De ellos, el NPN es el grupo más numeroso, por eso he puesto un montón más grande, y los NPN existen en las placas pero son menos numerosos. Vamos en el vídeo a comprobar un PNP. Para recordarlo, el PNP, para que los distingamos en un esquema, si vemos el dibujo del transistor, veremos que el mismo tiene, los transistores llevan una flecha que puede apuntar hacia afuera o hacia adentro, el PNP, acordaros que la flecha pincha, por lo tanto, P pincha. La flecha está apuntada hacia el interior del transistor. Es un transistor de polarización positiva, por lo tanto, en el emisor aplicaríamos positivo normalmente, en la base aplicaríamos negativo para que el transistor sea conductor de electricidad, y en el colector volveremos a aplicar positivo. Pero bueno, eso ya es tema del esquema y de cómo diseñamos el circuito. Vamos a ver ahora cada patillaje, qué es, cómo lo podemos medir. Para poder medirlo, lo podemos medir con un polímetro en la escala de ohmios, más concretamente en la escala de medida de diodos, como tendríamos aquí, ya que el polímetro aplica un determinado valor de voltaje al semiconductor, y nos va a dar una medida diferente a la que daría en una resistencia, ya que la medida que nos dará en pantalla, realmente no va a ser una medida de ohmios, va a ser una medida de voltaje de ruptura, de voltios, terminales en común y en medida de ohmios, y podemos proceder a realizar la medida. Ahí tenemos la cámara fijada, cogemos un transistor de el montón de los PNP, y vamos a dar inicialmente, por supuesto, que la base la tenemos en la patilla central. No tiene por qué siempre estar en la patilla central, cada transistor se ha diseñado de una manera, generalmente emisor, base, colector, en este tipo de transistores pequeños, es lo que vamos a encontrar, pero bueno, ya digo que según la característica de cada uno puede variar. Inicialmente vamos a dar como que la base está en la pata central. Conectaremos la patilla central, el negativo, y vamos a medir positivo en las otras dos patillas. Medimos en la patilla de la derecha, y vemos que el polímetro nos da una determinada medida, ya digo, no es resistencia, realmente es voltaje de ruptura, una determinada medida de voltaje, nos da 701, o mejor dicho, .701, vamos a ver en el otro terminal qué voltaje nos da. Nos da un valor ligeramente más pequeño, .694. .600 vector siempre nos va a dar un voltaje mayor en el emisor con la base, que no la base con el colector. Por lo tanto, siguiendo estas reglas, sabemos que el emisor con la base siempre dará un voltaje un tanto mayor, ligeramente mayor, por lo tanto, nos sirve para identificar dónde estaría el emisor, la base y el colector. En este caso, tal como hemos dicho, voltaje mayor, tendremos emisor, base en el centro, colector en el lateral. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad para identificar los transistores. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara Tú Mismo.